Con todo el corazón, cuando ayudo a la Teletón Escuchen al público que no se acompaña Porque aquí está el centro de la Teletón Vamos con los dos santitos, calitas Con todo el corazón, cuando ayudo a la Teletón Con todo el corazón, cuando ayudo a la Teletón Muchas gracias maestros, no son las 9 de la mañana No lo está soñando, son más de las 6 de la tarde Y estoy con la más grande de todas, Carlita Constant A toda hora, ¿cómo estáis Luchito? Estoy feliz, empilado, parece que no hubiese pasado un segundo Desde que comenzamos a vivir esta experiencia De tirar para arriba la Teletón Para llegar al fin de este día sábado Y nos podamos abrazar con todo el corazón Bueno, si quieres me abraza al tiro Ya, venga para acá Repartamos abrazos Yo vengo, sí, en serio otro Yo vengo llena de energía, vengo de la Florida Sí, te escuché cantar Hicimos trencito y todo Así que en algunas partes está la cosa tirando para arriba En algunas más o menos Entonces tenemos que transmitir mucha energía Bueno, señores y señores Para motivar a la gente Sobre todo en la Florida Bueno, en todo Chile Cantamos en la cuenta maestro Y dice así Y los camarones, pues como están de feliz Y dice, vamos muchachos ¿Cómo lo dice? 24.500 Radio 03 Estamos aquí en este lugar para llevarle un montón de novedades Pero está un amigo de todos nosotros también Álvaro García Where are you now? Estoy con los telefonistas ¿Algarito no escuchas? 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 ¿Se quedaban en el teatro? Ya estamos de rojo Va a terminar el espacio aquí en la televisión ¿Me estás corriendo mano? ¿Tú por tu edad te cambiaste los calzoncillos? No, Andalogringo No, no queríamos saber tanto la verdad Me preguntaron y yo contesto ¿Qué diría esto en Backstage Saber las cosas que no se ven? Las cosas sabrosas Las cosas chetenías Mira la indiecita que tenemos ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? ¿Cuál ha sido de los integrantes de los telefonistas El que menos ha recibido plata? El que menos ha recibido plata No sé, es que ha estado súper parejo Yo creo que ha estado bien equilibrado Todos hemos recibido suficientes llamados Dos, tres llamados por región Y la verdad es que ha estado bien positivo todo Yo quiero destacar el ánimo que hay De parte de esta selección Espero que se siga repitiendo Y es una oportunidad que nos han dado A cada uno de nosotros como comunicadores De aportar con alergia, con ánimo Y con mucho amor Oye Jennifer, Álvaro Pide a Jennifer y a Jorge Que te hagan la cábala del cómputo ¿Cuál es la cábala del cómputo? Me está preguntando Oye, tú estás a cargo de recibir las donaciones del extranjero ¿El país que más ha donado? Australia ¿Sí? Sí Bueno, son los teléfonos que nos han pasado Pero en general Australia, Suecia Nos han llamado Incluso de Canarias Ya dentro de un ratito Va a haber una importante noticia Que llega desde Canarias Cuando se integran al equipo Algunos jugadores que estaban en la banca Oye, bueno Jorge Evia es nuevo en esto También, ¿eh? Sí, está bastante fuerte en la cábala Conocido como Nacho En casado con hijos ¿Cómo está, Nacho? Tu experiencia acá en la Teletón? Una experiencia muy bonita Muy nueva Muy agradable Conocer a este equipo Oye, Álvaro Y ojalá que signifique un crecimiento Para lo profesional, ¿no? ¿Qué significa un crecimiento? ¿Te escuchaste? Sí, lo profesional Netamente Un crecimiento Y para Nacho ¿Cómo ha sido esta experiencia? Nacho Única Ha sido muy buena Y le quiero mandar un saludo a mi familia A Lola Reina ¿Cómo estás, Cristian? Bien, muy bien Muy contento Muy motivado La cábala La cábala ¿Por qué me hacen la cábala? ¡A mí, weón! Ay, si no les gusta nada Hoy llegó, llegó el capitán Iván, ¿cómo estás? Con la jineta, capitán Oye, capitán Segundo año que estás a cargo De estos muchachos El más desordenado del equipo Acá está ¿Sí? Sí, pero lejos, lejos ¿Por qué? Porque el más simpático El más agradable Mira Mira lo que hace Es una marioneta Es una marioneta A ver, marioneta El más flojo El más... No, nadie El que más se arregla El que más se perfuma Bárbara Rebellido ¿Sí? ¿Y de los hombres? Briseño Con Marcela Bacareza ¿Y Briseño? No, Briseño no Briseño el más payaso Con suerte, señor Briseño Oye, algunas cosas que tengan ustedes Guardaditas acá abajo Nada El más cool Fernando Paulson Ay, sí Oh, yeah ¿Cómo te ha ido Con el remate? Voy en 300 lucas Tengo una oferta de concepción Por 300 lucas La raqueta de Fernando González Firmada por él Y estamos verificando Las ofertas Que son muy buenas En las camisetas De Matías Fernández Que, ojo En la primera camiseta Internacional Que él va a tener La del Villarreal Firmada por él Y probablemente Y probablemente La última camiseta De Colo Colo La de Colo Colo Campeón sudamericano Firmada también por él Según tu experiencia ¿A cuánto podríamos Rematar la camiseta Al Villarreal De Matías Fernández? Yo tengo ya Ofertas por 5 millones Por las dos Mentira Y yo creo que la raqueta Va a llegar más o menos A un millón de pesos Un millón doscientos Debería, ¿no? Marcelita, ¿cómo estás? Bien, bien Muy bien Con mucho ánimo ¿Cómo te has sentido? Porque hace un mes Fuiste mamá Señora Danéa Sí, hace un mes Una semana Pero esta fue una decisión personal La verdad es que Vicente Está súper bien cuidado Así es que aquí Tiene que estar todo Chile Todos tenemos que ponernos Para lograr esa meta En pocas horas más Obvio Muchas gracias Mucho, Carla Yo sé que tú tienes Importantes donaciones Lo dejo con ustedes Y los invito A que un rato más Tengo una sorpresa Quizás pueda tener Esa sí la bolota Sí, la bolota Es la cosa de la burbuja Y gracias Álvaro Estaremos contigo Chao, Alvarito Pero Carlita tiene sorpresas Porque aquí también estamos Para recibir donaciones, Carlita Y la recibimos con cariño Con los brazos abiertos Obvio Estamos en el corazón Del Teatro Teletón Y vamos a invitar A los amigos Del Fondo Solidario Agro Super Lo Miranda y Rosario Para quien pide Un fuerte aplauso De nuestro público Que nos acompañe por acá Para nuestros amigos Del Fondo Solidario Agro Super Hola, muchachos Que nos acompaña, Carlita Para reconocerlos Nos acompaña Mario Pérez, presidente Mario Muñoz, tesorero Y Janet Betancur, presidente Un gusto saludarlos, muchachos ¿Cómo están? Buenas tardes, Carlita En nombre de la directriz Y socio Fondo Solidario De la fanadora A los miranda A los super rancagua Nuevamente estamos con los niños De la Teletón Con todo el corazón Me parece, muy bien ¿Quién tiene la suma? El monto es 2 millones 936 mil pesos Y eso merece este fuerte aplauso Qué bonito es esto, qué buen aplauso Es el Fondo Solidario Agro Super Y hay otro más Parece que eso no es todo Porque usted tiene, aparte de esa cara Y mirada coqueta Parece que tienes algunas sorpresas Entre tus manos Agro Super Está con la Fondo Solidario Fondo Solidario Junto con sus trabajadores Le traemos el aporte De 3 millones 372 mil 500 pesos 3 millones 372 mil 500 pesos A ambos los invitamos A que vayan a depositar de inmediato Muchas gracias Público Sí, por favor Más fuerte ese aplauso, por favor Estas donaciones están impresionadas Oye Mientras más nuestros amigos del fondo Solidario Agro Super Vamos a recibir nuevas donaciones Estimada Carlita Constant Sistema organizado de empaques Universitarios y superiores Nos acompañan Guillermo Arancibia Y María Teresa Montesinos Los recibimos con un fuerte aplauso Entren con confianza Que aquí no les hacemos nada Los estamos esperando con cariño Miriam Aplausos como brote espontáneo Hasta el coro Aplausos ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bienvenido ¿Cómo estás amigo? Encantado Hola ¿Quién va a hablar primero? ¿Las damas? Él Guillermo Guillermo Bueno les cuento Yo Nosotros pertenecemos a una organización De empaques universitarios Que se desempeña En supermercados A lo largo de todo Chile Y nosotros Traemos ahora El aporte De la región metropolitana Y el aporte es de 1.551.860 pesos Muy bien Repetimos el aplauso ¿Sí? Esto es solamente el aporte de la región metropolitana Y falta que llegue el aporte de las otras regiones Que eso se va a hacer directamente en los bancos Muy bien Les invitamos a pasar Con este aplauso Ustedes saben que estamos preparando el ánimo Vamos a seguir recibiendo donaciones Sin embargo Nuestra compañera de labores Andrea Molina Ya está preparando los ánimos ¿Cómo se ve el ambiente en el Estadio Nacional? En el Mocísimo Andrea Ya estamos aquí en el Estadio Nacional Estamos incentivando a todos los chilenos Para que nos vengan a acompañar A esta gran fiesta Que es el Estadio Nacional Estamos motivándolos Así que usted Si tiene su entrada Acérquese inmediatamente Luchito, Carlita Ya empezó la fiesta aquí en el Estadio Voy a tener una pregunta para ti ¿Se puede estimar cuánta gente ya ha llegado al Estadio Nacional? A ver ¿Alrededor de cuántas personas tenemos aquí? Celeito Patito ¿Cuántas personas más o menos ya llegaron? No, la cuente ya una Pero un cálculo aproximado Andrea 100.000 100.000 personas ya han llegado Al Estadio Nacional A ver esas manitos Un aplauso para Andrea Molina Esas manitos A ver Quiero ver las manos arriba Con las manos arriba Mira Vamos Claro Un cálculo interesante Tuviste Andrea Un cálculo interesante De gente que nos va a acompañar esta noche Porque esta noche Todos queremos Que nos demos un abrazo tremendo Y podamos decir que la meta la cumplimos Andrea ¿Algo más? Aquí todos felices Contentos Queremos mostrarles El ánimo de la gente En el Estadio Nacional Invitar a todos los chilenos ¡Date la vuelta para el escenario! ¡Corriendo, corriendo! ¡Vamos, vengan! ¡Eso, corriendo, vamos! Oye, Andrea Pero se ha sacado los zapatos En este teletón Sí, la Andrea está full Y nada más que decir Que el escenario que está hoy día Hablaba la prensa De más de 600 metros cuadrados Con una superficie enorme Para recibir a todos los artistas Que esta noche van a estar David Yankee Marco Antonio Solís David Gisbal Ana Belén Sancho Empiedra Los Nocheros Bueno, y todos nosotros Los animadores Que vamos a estar esta noche Un show de lujo Antes de irse al estadio Eso sí Pasen por el Banco de Chile O como yo estaba Por ejemplo en la Florida En las cajas del Banco Credit Chile También están abiertas Donde usted pueda Vaya Y deposite Lo que pueda de dinero Si no hay para qué Por supuesto Alguna cosita poca Una cosita poca Pero segura ¿Sabe qué? Alvarito García Está con una nueva sorpresa Álvaro, ¿dónde estás? No estoy con una sorpresa Estoy con tres sorpresas Y belleza sorpresa No te puedo creer, Álvaro Pero es que pide Camarín de los animadores Estoy con Eva Gómez Cecilia Boloco Y Karen Doggenbaile ¿Qué tal? El Ramillete ¿Cómo están, chiquillas? Muy bien Muy contenta Pidiéndole a todos Que se pongan Que estamos un poquito cortitos Pero la verdad Es que con mucho ánimo Y a la llegada De la Estadio Nacional De todas maneras Nos vamos a reponer ¿O no, Cecilia? Pero por supuesto Hay mucho entusiasmo La gente está muy entretenida Muy contenta El espectáculo Tengo que decirle Mauricio Correa Que se ha lucido Porque ha sido realmente Una teletón Como pocas en la historia De estos 28 años Así que un gran show Esperamos que esto Entusiasme a la gente Para que siga yendo al banco Porque estamos lejos De la meta ¿Y qué hora está ahora, Karen? ¿En qué espacio? En una performance especial Que tenemos las tres ¿De qué se trata? ¿Ustedes son como amiguis? Pígele que te traduzca performance ¿Las ángeles de Charlie o no? Sí, pero no queremos adelantar nada Queremos que sea una sorpresa Estamos cortitos Estamos cortitos Ahí veremos Llegó Charlie ¿Quién es Charlie? Las ángeles de Charlie ¿En serio? ¿Qué hay que hacer? ¿Sí? Oye, pero veo que están bien atendidas acá No, se las han comido ¿Y vos? Yo nada, nada Siempre llego tarde Si, mandemos al tío conductor un ratito Ahí a Para hacer las mechas ¿Ah? Tío conductor Llegó tarde ¿Cómo están, Alvarito? ¿Bien? Yo estoy muy bien Pero lo importante es cómo están ustedes Con mucho ánimo Muy bien Con mucho ánimo ¿Han dormido algo, no? Algo, sí Oye, yo quiero decir Que el Rafa no ha dormido casi nada Y está impecable Se mandó un pique a talca Volvió y aquí está Sí, la verdad es que hemos dormido poco Pero bueno Uno tiene que ser un agradecido a la vida No hay tiempo para dormir Con la teletón Con todo lo que hemos visto Con todas las historias Creo que Oye, uno no tiene derecho a dormir Yo por lo menos siento que Que no lo tengo Con mis niños bien Soy un agradecido de Dios De la vida y de la naturaleza Por el momento Por lo tanto No me siento con el derecho En estas 27 horas Para descansar Bueno poder decir eso ¿No es cierto? Sí, es realmente un mensaje Súper lindo Mándales un abrazo Un beso grande A todos nuestros amigos Aquí está la abrazo Gracias San Marito Seguimos adelante Desde el centro de la teletón Mientras ellos se abrazan Tenemos que decirle Que hay mucha gente Que se quiere adherir A las donaciones Que no dejan de llegar Me gustaría si El señor director Te puede hacer un close up Tú pon cara de niño bueno Porque este señor Que ustedes ven aquí Es hijo ilustre De la comuna Que a continuación Vamos a recibir aquí No, no Esa cara de medio De pelotón No, no Una cara de hijo Eso Porque viene a continuación La comuna de Cabildo Quien también Debe hacer sus relaciones ¿Quién es su alcalde? Hola Viene un amigo mío Matías ¿Cómo estás? Señor alcalde Un placer de saludarte Después de algunos años Que no nos veíamos ¿Cómo estás Matías? Bien ¿Llegaste hoy día? Sí ¿Qué te ha parecido Todo aquí en el teatro teletón? Bien Oye A mí me gustaría Que tú le hicieras Un llamado A la gente que nos está viendo ahora Dile que vayan al banco Vayan a la banca A cooperar Porque Lo necesitan Tienes toda la razón Así que Ahora todo el mundo Venga a ir corriendo al banco Gracias Matías Tía Carla Yo ahora voy a ir a hablar Con el tío alcalde Mientras voy a ponerme Al ladito de Matías Porque además Yo me siento muy orgulloso De que venga Cabildo Que es la tierra Donde nació mi padre Y bueno La verdad que ustedes Han hecho un esfuerzo en venir Pero para nosotros Es muy significativo Que Cabildo Esté presente en la teletón La verdad que estamos Muy contentos Una vez más Un trabajo en la comunidad Completa Recaudando recursos Haciendo actividades En todas las localidades Nuestras Para justamente Poder hacer esta ayuda Junto a Matías A la teletón La verdad que Cabildo Cabildo una vez más A esta hora Ha superado la meta Del año 2004 Yo eso es algo Que importante destacar Tú traes una cierta estadística Porque el 2004 Digamos a la gente Que Cabildo Donó 17 millones 255 mil 130 pesos Y con este redobre de tambores Cabildo El 2006 Se pone con la siguiente suma Antes de eso Quiero decir Que Cabildo Con esta cifra Está aportando Un promedio De mil pesos Por persona Si sacamos la cuenta A nivel nacional Tendríamos ya La meta cumplida A nivel nacional Ese es el esfuerzo Que hace Cabildo Y Luis Guerrero Va a ser Informar Me cambio de lado Señor alcalde Don Luis Guerrero Estamos esperando El monto De la donación de Cabildo Con el sacrificio De todo un pueblo Amigos de Chile Grande Cabildo 18 millones 125 mil 320 pesos Más de 18 millones de pesos A un Cabildo hermoso Un abrazo gigante A toda nuestra familia Gracias Cabildo Vayan a depositarlo Por favor Matías Los felicito Vayan a depositar La plata al banco Vayan amor 24 mil 500 Rayos 03 Tú tienes una mención Sí, hay una mención Muy especial Los trabajadores De la empresa nacional De aeronáutica También han querido Estar presentes En Teletón Y ellos han donado La suma de 927 mil 500 pesos Casi un millón de pesos La verdad que un gran esfuerzo Todos los esfuerzos Se agradecen Y se aplauden Oye, yo quiero felicitar Nuevamente a los amigos De Cabildo Qué ejemplo Esos son los chilenos Que necesitamos hoy día No hay pueblo chico En Chile no hay pueblo chico Solo el corazón es grande Tenemos que hacer Una pequeña pausa comercial Con esta música Vamos y volvemos Bum, 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 bum Hace mi corazón Cuando ayuda al angeletón Bum, bum, bum Con todo el corazón Oye, yo quiero felicitar